La alcaldesa de Puerto Real Elena Amaya, el concejal de deportes de la localidad Fernando Boy, recibieron en la mañana del viernes en la casa consistorial al puertorrialeño Rubén Domínguez, jugador del Movistar Estudiantes y de la Selección Española de Baloncesto Sub-19. El jugador de la Villa, acompañado de su familia, fue felicitado por su gran trabajo realizado en el reciente Mundial Sub-19, destacando su esfuerzo, constancia, sacrificio y responsabilidad. Además, Elena Amaya agregó que una de las canastas del pabellón municipal de deportes llevará el nombre del puertorrialeño, exponiéndose además una imagen suya para motivar a todos los deportistas.